Continuando ya lo que es la sexta semana de entrega de tablet. Mañana estaremos con la entrega en San Francisco, que también es con esta modalidad, con este formato que es entrega de tablet, computador y fullcop, más todas las iniciativas. El día jueves, de 10 a 14 horas, volveremos al Salón Blanco y el día viernes estaremos en Concarán. Es importante recordar a los jubilados que para recibir de inscribirse pueden llamar a la autopista de la información al 445.2000 o bien ingresar a www.sanluis.org.ar y realizar la inscripción. De ahí esperar a que los convoquen. No tenemos una fecha de finalización de entrega, sino que luego de esto, cuando se vayan inscribiendo, al ir reuniendo un grupo importante de jubilados, los vamos a ir llamando para entregarles. Nosotros estamos dando a las personas que por algún motivo no recibieron el año pasado, algunos jubilados nuevos o que por algún motivo personal no pudieron recibir, y esto que se queden tranquilos que cada jubilado va a tener su tablet en algún momento. ¿La fecha de entrega a los chicos de San Luis Capital todavía no podemos decir qué día precisamente? No precisamente, pero va a ser durante el mes de mayo seguramente. Iniciamos, como siempre lo dice el gobernador, de la periferia del centro, estamos visitando distintas localidades con el formato que te comentaba la iniciativa y a través de la autopista haciendo entregas a los parajes, a las zonas rurales, y seguramente el mes de mayo vamos a estar entrando en San Luis y Villa Merced. Nos ha sorprendido bastante que los jubilados, en una gran mayoría, podemos decir, tienen un conocimiento ya previo por algún nieto, algún hijo que les ha explicado, y nosotros al momento de darle la tablet, bueno, nos muestran que saben utilizar YouTube o alguna plataforma de búsqueda como Google, eso nos ha llenado bastante de satisfacción, pero en los casos donde ellos tienen algún tipo de duda o no saben configurar algo, nosotros lo hacemos en el momento. ¡Gracias!